And just keep diving down the Hola amigos a todos soy Katiuk y os voy a enseñar algunas novedades. Primero, el terrario este puede que lo use al final para agarrar las plantas. Solo faltaría poner la tapa, algunas plantas y un poco de musgo y quedaría perfecto. Luego como podéis ver he puesto fotos en diversos terrarios de cada animal. Aquí podemos ver el desumbre. Aquí es el de los tirotatas. Y aquí el de la editorial. Esto es tamaño de deaza, no se ven nada. Bueno, aquí están las fotos que voy a meter en el terrario de la rama, sacando raíces. Aquí están, creo que me ha mudado uno de los diaferodes, porque ya lo veo no toma grande, sinceramente. Y bueno, era un video cortito solo para enseñar estas novedades, porque últimamente no hay mucho que grabar. Y bueno señores, mañana me dan las notas, las de matemáticas. Si apruebo, podremos tener una nueva familia. Si no, vamos a estar perdidos y no habrá más bichos, lo que supondrá una crisis para el canal. Y otra cosa que voy a comentar muy importante es que ReptivacTV ha muerto. Si, este canal lo estábamos llevando muy bien, llevamos ya más de 150 de parece, suscriptores. Pero, hubo un fallo y algunas personas, bueno no sabemos todavía quién ha sido con esa actitud, nos han borrado todos los videos. Y esto ha sido una desgracia, o sea, ha sido un elemento para el canal. Hemos perdido a mucha gente, ya se ha ido bastante, o sea que, no ha sido para tanto. Bueno, como acá he sotidido, este canal no iba a llegar nada. Y bien que acepto. En fin, poco más que comentar, ahora solo voy a enseñar estos datos importantes. Bueno, lo importante es tener un poquito, bueno bueno. Hasta mañana gente, bye.